En la clase de hoy vamos a hablar sobre el peritonio o el peritoneo. Su definición, relaciones con los órganos, hojas, un poco de cabeza peritonial y despliegues peritoniales. Como ya saben, las diapositivas van a estar en la descripción. Bueno, comencemos con la clase. Tenemos que el peritonio es una cerosa, ¿no? Una cerosa al igual que el pericardio en el corazón, al igual que las pleuras en los pulmones, al igual que las meninges en el encéfalo y al igual que la cápsula de tenón en el globo ocular. Este peritonio histológicamente va a estar compuesto por tejido conjuntivo y mesotelio. Esto es lo que la va a diferenciar de una túnica adventicia. Una túnica adventicia simplemente va a estar compuesta del mesotelio y va a carecer de tejido conjuntivo. Tenemos que este peritonio va a estar recubriendo a toda la cavidad toraco-abdomino-pélvica. O mejor dicho, a la porción toráxica del abdomen, al abdomen propiamente dicho y a la cavidad pelviana. O también lo podemos decir en otras palabras, a todos los órganos del aparato digestivo infradiafragmático, es decir, que se encuentran por debajo del diafragma, en los órganos del aparato urogenital. En su imagen de la izquierda podemos observar, este es el estómago, acá arriba se encuentra el hígado. Aquí encontramos un repliegue de peritonio que luego hablaremos, pero por el momento se va a decir que este se lo conoce como el epiplón mayor. Las funciones de este peritonio, como las otras cerosas, va a ser de facilitar los movimientos de locomoción de los órganos. Este va a llevar en su interior un sinnúmero de vasos que van a contribuir al transporte de nutrientes, así como también otras células del sistema inmunológico. Y es por esta razón que también se lo considera como una verdadera barrera de protección ante eventuales infecciones en órganos aledaños. Aquí podemos observar la división que ha hecho, porción toráxica del abdomen, abdomen propiamente dicho y cavidad pelviana. El peritonio consta de dos hojas, una hoja parietal que se encuentra tapizando directamente las paredes del abdomen. Es decir, que en una operación, si hacemos un corte a nivel del abdomen, lo primero que vamos a ver no van a ser las vísceras, va a ser un gran delantal conocido como el peritonio, que específicamente sería su hoja parietal. También consta de una hoja visceral, que esta se encuentra cubriendo a los órganos, como su nombre lo indica, hoja visceral. Entre la hoja parietal y la hoja visceral existe un espacio conocido como la cavidad peritonial, la cual en estado normal, en estado fisiológico, va a estar ocupada simplemente por una cantidad de 42 a 50 mililitros de líquido acítico. En caso de que este líquido aumente en cantidades ya anómalas, deriva de una patología conocida como la asitis. Ahora expliquemos un poco esto de hoja parietal, hoja visceral, cavidad peritonial. Aquí he graficado primero la hoja parietal tapizando las paredes de la cavidad abdominal. Esta hoja parietal se refleja, cambia de dirección, llega a la víscera y la envuelve para tomar el nombre de hoja visceral. Luego la hoja visceral regresa hacia la parietal abdominal y de nuevo toma el nombre de hoja parietal. Entre la hoja parietal y la hoja visceral existe este espacio conocido como la cavidad peritonial. Aprovechando este tema de peritonio y órganos, vamos a hablar de la relación entre las vísceras y estas hojas parietales. Veremos que existen órganos peritonizados, órganos retroperitoniales y órganos intraperitoniales. Los órganos peritonizados son aquellos que se encuentran o constan de un peritonio visceral completo. Es decir que el peritonio visceral los envuelve. Aquí tenemos un esquema. Imagínense que esa línea negra va a ser la pared abdominal. Aquí está el órgano, el peritonio parietal se refleja, cambia de dirección, envuelve a la víscera, toma el nombre de peritonio visceral. Luego cambia de dirección de nuevo y retorna para formar de nuevo la hoja parietal del peritonio. Estos son los órganos peritonizados. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos los órganos, aquí tenemos un gran ejemplo, es el mismo esquema, solo que se acaba de un libro, de un órgano peritonizado. Luego tenemos los órganos retroperitoniales. Como su nombre nos indica, estos órganos retroperitoniales se encuentran por detrás de la hoja parietal posterior del peritonio. Esto es lo que acabo de decir, lo podemos ver claramente en la imagen de su derecha. Esto que estoy señalando, que está como por transparencia, corresponde a la hoja posterior del peritonio parietal. Vemos que existen órganos que se encuentran por detrás de esta hoja parietal. Y esto es lo que conocemos como órganos retroperitoniales. Existen órganos retroperitoniales primarios, es decir, que desde su origen se encuentran justo por detrás del peritonio parietal. Sin embargo, aquí podemos ver el ejemplo. Este es el peritonio parietal y no se refleja, sino que simplemente cubre el órgano, ¿no? Y este se queda aplicado a la pareta abdominal posterior. Entre los órganos retroperitoniales primarios tenemos a los riñones, a los riñones, tenemos al ureter, tenemos a la vena cava inferior y tenemos a la aorta abdominal. Luego tenemos unos órganos retroperitoniales secundarios, también conocidos como órganos extraperitoniales. Estos órganos retroperitoniales secundarios, en un principio, se encontraban dentro del peritonio visceral. Sin embargo, luego de un tiempo, debido a una rotación embriológica, esta víscera se queda adherida a la pared posterior, mediante una pequeña fascia de coalescencia. Tenemos entonces un órgano retroperitonizado secundario, que originalmente tenía su peritonio visceral normal. Pero debido a una rotación, este va a quedar adherido a la pared abdominal posterior, mediante una fascia de coalescencia. Veremos después, cuando topemos el tema del peritonio del colon, que existen cuatro fascias de coalescencia. De tolt 1, tolt 2, tolt 3 y tolt 4. Por último, tenemos a los órganos... Ay no, entre los órganos retroperitoniales secundarios, podemos mencionar al colon ascendente y al colon descendente. A la cabeza del páncreas, a la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Luego tenemos a los órganos intraperitoniales. Estos órganos intraperitoniales son los que se encuentran por dentro de la cavidad peritonial. La cavidad peritonial en el hombre es cerrada. Sin embargo, en la mujer esta es abierta. ¿Por qué decimos que es abierta? Veremos que el único órgano intraperitonial van a ser los ovarios. Aquí tenemos el peritonio parietal. Se reflecta y llega nomás aquí. Este es el ovario. Y todo esto sería la cavidad peritonial. Entonces el ovario se encuentra dentro de la cavidad peritonial. Esto explica el por qué existen embarazos ectópicos. Este es el ovario. Imagínense que aquí están las fibras. Y el óvulo puede salir. No puede ir directamente a las trompas de falopio, sino que se desvía y queda dentro de la cavidad peritonial. Provocando un embarazo ectópico intraperitonial. Recuerden, eso es algo muy importante. Si les preguntan cuál es el único órgano intraperitonial, es el ovario. La cavidad peritonial de las mujeres está abierta justamente por esto. Y en los hombres está cerrada. Pasemos al siguiente tema. Ahora estamos hablando de los repliegues peritoniales. Eso fue lo que les mencioné al comienzo. Entre los repliegues peritoniales más importantes tenemos primero a los mesos. ¿Qué es un meso? Un meso es un repliegue de peritonio que va desde la cavidad abdominal posterior hacia una víscera. Entre los mesos más importantes podemos mencionar aquí, tenemos al mesocolon transverso y acá estoy señalando al mesenterio. Aquí también tenemos una imagen esquemática de lo que es el mesenterio. Estos mesos tienen la particularidad de llevar elementos vascular nerviosos de suma importancia. Aquí en esta imagen podemos observar que este mesenterio está llevando en su espesor a la arteria mesentérica superior. Otro meso que podemos mencionar sería el mesosalpins en el caso de los ovarios y el mesosigma que sería a este nivel. Luego ¿qué tenemos? Tenemos a los epiplones o a los aumentos. Los epiplones o los aumentos son repliegues de peritonio que van de una víscera a otra. Estos también tienen la particularidad de tener en su espesor elementos vascular nerviosos de suma importancia. Aquí voy a señalar unos cuantos epiplones y aumentos. Primero aquí tenemos al epiplón medio o gastroesplénico. Aquí tenemos el estómago, aquí tenemos el vaso. Epiplón medio o gastroesplénico en cuyo espesor van a correr ramas de la arteria esplénica. En esta otra imagen, a este nivel en que estoy señalando, debería estar el epiplón menor o gastrohepático. Este epiplón gastrohepático va a llevar en su espesor al pedículo hepático, que va a estar dado por la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. Luego tenemos el epiplón más grande, el epiplón mayor o aumento mayor o gastrocólico. Esto va a ir de la curvatura mayor del estómago, va a cubrir todas las asas intestinales. En su espesor, este aumento mayor va a llevar a las arterias de la curvatura mayor o a las arterias epiploicas, gastroepiploicas, derecha e izquierda. Por último tenemos a los ligamentos. Los ligamentos también son repliegues de peritonio. Estos aquí pueden ir de una víscera a otra o de la pared abdominal hacia otra víscera. Estos tienen la particularidad de que están puremente vascularizadas y no llevan elementos nerviosos de suma importancia. Y por último, me faltó poner aquí, serían las fascias de coalescencia, que son zonas de adherencia que adhieren la hoja visceral a la hoja parietal. Para pegarlas, por así decirlo, a la cavidad abdominal posterior. Esto ha sido todo en cuanto a peritonio. Como ya saben, las diapositivas van a estar en la descripción. Luego, cuando topemos el tema de cada órgano, vamos a hablar de peritonio gástrico, peritonio hepático, peritonio cólico, peritonio esplénico. ¿No? Espero que les haya gustado. Muchas gracias.